La cosa que te pasa, las tardes y su ausencia, los que no sabían nada, maldita coincidencia, tal vez no sea el momento, pero colisionamos, que frío siento adentro. Me mandas mensajes, la historia se convierte en un teléfono de visaje, verás como regreso y queda de equipaje, ¿qué pasa la mañana? No sé qué tiempo hacer. Dinamita, tu cuerpo sin tecores detrás, este eco que se empaña en mirar, el resto de la lumbre tu corazón me cubre tu boca, que me muerde y se va, te pido que no sueltes amor, las dudas y glorias al colchón, y cuando me despierte me baila lentamente que si subemos el rol, que si subemos el rol. ¡Vamos, es un abierto! Directos a la nada, a nuestro foneral, tal vez le sobren carcajadas, sabiendo que te quises, sin tener coartada, porque para adelante también serás apartadas. Me mandas mensajes, la historia se convierte en un teléfono de visaje, verás como ven, son lindera de equipaje, ¿qué pasa la mañana? ¡Vamos, es un abierto! Dinamita, tu cuerpo sin tecores detrás, este eco que se empaña en mirar, el resto de la lumbre tu corazón me cubre tu boca, que me muerde y se va, te pido que no sueltes amor, las dudas y glorias al colchón, cuando me despierte me baila lentamente que si subemos el rol, que si subemos el rol, que si subemos el rol, que si subemos el rol. Tu boca que me viene y me da, cuando te acercas, tu boca que me quita y se va, y me entretienes, espejo que se empaña en mirar, locura que desata al pasar. Dinamita, tu cuerpo sin te pones detrás, espejo que se empaña en mirar, el resto de la lumbre tu corazón me cubre tu boca, que me muerde y se va, te pido que no sueltes tu amor, las dudas y glorias al colchón, cuando me despierte me baila lentamente que si subemos el rol.